Ya no vuelvas, vámonos más Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Los aplausos Ya no vuelvas Con estos tracks Un aplauso muy grande Para la compañía Los arriba ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Los dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Vamos arriba Una más Para la igualdad Los chicos de qué personaje Son las dos vivos Humildemente la buena gente Miro tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor para ti Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré Y olvidaré Olvídate Porque me panchate Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Me voy de ti Porque me falle Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me hundo a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como recibe lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya No más Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya No más No más No más No más ¡Suscríbete al canal! Mi situación es difícil y aguantarla no puedo, no, ya no te noto la misma, déjate yo no quiero, no, por favor, mírame mientras estoy hablando, aquí estoy agonizando por tu adiós. Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Mendoza. La situación es difícil y aguantarla no puedo, ya no te noto la misma, déjate yo no quiero, por favor, mírame mientras estoy hablando, aquí estoy agonizando por tu adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las flores que te regalé ya se marchitaron, las canciones que te dediqué pasaron de moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las ganas me sobran, pero falta voz Y antes era sexo daily, como Shittany Haley Dos botellas de Bailey, para hacerte mi baby Ponía la mini, te quedaba a vivir Y ahora todos los trens son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal, me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor ¡Ey! Como siempre en Unóptero Escobano, ¿está bien? ¿Los chicos de qué personajes? Concepción del Uruguay Mano arriba Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto Si me despierto y no te tengo Perdoe el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Uuuuuuu Uoooo Yaaaa Sonando en vivo Desde lo mas alto De Concepción del Uruguay Entre Ríos Quedas personajes hermano Una mas pon el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime en tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Si está vacío mi lugar En tu cama Vengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto daña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para ti Ni la muerte nos va a separar Ya Arrancando el segundo vogal Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tan, tan tira? ¿Por qué pediste que no te fueras? Lo que me doy Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me doy es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Adiós! 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 Ese cariño que te regalé ¡Adiós! Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé ¡Adiós! Voy a pensar que nunca los vivimos ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¡Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón Y este corazón Te marchitó Como tú Y este cariñito Te acabó Igual que tú ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! ¡Claria! 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 La mano ahí dice Háblame de ti y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo soy convencida De que tú no puedes ni aunque intentes olvidarle Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo recuerdo Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas Para que personaje La manito de arriba luna Tocando con la banda y sentidos ¡Aplausos bien fuertes! ¡Aplausos bien! Que bien que canta, eh Que bien que canta ¡Aplausos bien! Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Pero hay Como me duele ¡Aplausos bien! Yo sé Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Vení Vení No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Si marches tú Me marcho hoy No sé perder Pero hay ¡Ay! Cómo me duele ¡Ay! Cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Justo a Dios Te llevas mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tú Si marches tú Me marcho hoy Yo sé perder Pero ¡Ay! Cómo me duele ¡Ay! Cómo me duele ¡Ay! ¡Ay! Las manitos arriba Cómo me duele Cómo me duele No puedo Ya no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero Uno Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esma! ¡A engolirle! ¡Buena noche, Luna! ¡Gracias, Sema! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Todo! 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 La situación es difícil y aguantamos los pueblos Ya no te noto la misma, déjate y yo no quiero Por favor mírame mientras te soy hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós, puedo explicarle en el corazón Que hoy te va, como decirle que sin ti puedes seguir Como fingir para que no se dé cuenta que desde hoy ya no estarás más junto a mí Y te vas, te vas, te vas, te vas y lo más que me duele que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas y lo más que me duele que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas y lo más que me duele que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas y lo más que me duele que no te vuelvo a ver jamás Arriba, 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 arriba Gracias.